Hablando de temas de salud, vamos a tocar un tema que para muchos cuando escuchamos la palabra hasta nos espantamos, pero lo importante es tener información correcta y es la lepra, una enfermedad de la cual se difunden a veces rumores en redes sociales. Aquí tenemos la información y es que en los últimos días ha circulado a nivel nacional la aparición en varios estados de casos de lepra, una enfermedad altamente estigmatizada y la cual genera mucho temor. Sin embargo, la lepra en Aguascalientes no es algo nuevo, ya que desde hace varias décadas hay casos activos en la entidad, principalmente en Calvillo. Actualmente hay un solo caso de esta enfermedad que está bajo vigilancia permanente y se le suministra tratamiento gratuito para su control. Según explica Paloma Estrada, ella es la directora del Área de Prevención y Control de Enfermedades. Bueno, la situación actual es que en realidad nada más tenemos en Aguascalientes reportado un caso. Un caso en la Secretaría de Salud que es de parte del IMSS y se le da seguimiento puntual por el programa. De hecho, es un programa de acción específico que es el de mycobacteriosis y es el que le da el seguimiento a esta persona, a estos pacientes, de manera individual y personalizada. Se ve cada caso y bueno, le estamos dando el seguimiento. Eso en realidad aquí en Aguascalientes, pues como ven, no es mucho la endemia ni nada. El caso que está bien visto, está analizado y pues se le da el seguimiento que debe de ser. Se tiene la idea errónea que una persona con lepra tiene colgajos de piel y heridas supurantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos se presenta únicamente con lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel, disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor, debilidad muscular, entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. Los síntomas en realidad es una manchita que no duele, no da comezón, es indolora, no tiene ningún tipo de sensibilidad y así lo ven a algunos pacientes que han presentado. Bueno, pues esos son los datos que dan, que es una manchita, te pueden decir es una manchita blanquita o rojita, que no me duele ni nada, pero me apareció. Entonces el médico pues ya hace la exploración de esta área y ve si hay algún tipo de sensibilidad y pues si él ya lo verifica ya con la historia clínica y con los antecedentes, bueno, pues ya hacen las muestras, se toman las muestras y se mandan aquí a nuestro laboratorio estatal de salud. La lepra es una enfermedad curable y si se detecta en las primeras etapas se pueden evitar muchas discapacidades. A pesar de que es contagiosa, esta bacteria tarda mucho en alojarse en un huésped, por lo que la convivencia debe ser muy cercana y muy constante para que se dé el contagio. El tratamiento se otorga de manera completamente gratis por parte de las autoridades estatales de salud, mismas que hacen un llamado a no estigmatizar esta enfermedad y solicitar información cuando se tenga un caso sospechoso. Como lo decíamos, pues solo hay un caso confirmado y no es como lo tenemos pues pensando, como lo decía, que se les está cayendo la piel, sino que son enfermedades que están bajo control porque hay medicamentos. Y que tampoco es como las películas no lo presentan, pero bueno.